Para empezar el día La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo del país presentaron una denuncia colectiva contra la CENTE por las afectaciones causadas por sus bloqueos y movilizaciones en diferentes entidades del país. Hemos sido excesivamente tolerantes con los tres órdenes de gobierno que han permitido la impunidad, la violencia y la percepción de que nuestro México cualquiera puede violar la ley sin recibir castigo. Esta sensación de ingobernabilidad lamentablemente está permeando ya al exterior. La Comisión Federal de Electricidad tiene a nuevo director Jaime Francisco Hernández Martínez el cual tendrá que comparecer junto con el secretario de Hacienda ante los senadores por el incremento a las tarifas eléctricas y las gasolinas. El secretario de Hacienda tiene que dejar claro que el aumento en la gasolina y las tarifas eléctricas tiene propósitos recaudatorios. Hay un déficit en la recaudación que lo quiere encargar a los hombros de los mexicanos aumentando precios de gasolinas y tarifas eléctricas. La violencia contra los alcaldes no cesa. José Santa María Zaval, alcalde de Huehuetlán, el Grande, en Puebla, fue asesinado cuando viajaba por una carretera rumbo a su domicilio. La Fiscalía Estatal señaló que investiga el intento de robo como móvil del delito, aunque no descarta otras líneas. Para hacer frente a estos hechos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, acordaron la instalación de una mesa de coordinación para establecer nuevas medidas de protección a los alcaldes del país. De inmediato es esta mesa, nosotros no vamos a dar tregua en eso, nos interesa darle garantías a nuestros alcaldes. Entonces, nosotros estaremos llamando. Vamos, de hecho, ahora mismo al partido a confirmar la presencia de nuestros 260 alcaldes. Estarán viniendo seguramente la siguiente semana. En temas de vialidad, el Gobierno de la Ciudad de México lanza la aplicación Bache 24, con la que los ciudadanos podrán reportar un bache y será atendida en un plazo de 24 horas solo en vías primarias. ¿Qué sucede si no es una vía primaria? El reporte de todas maneras se va a canalizar. Lo vamos a canalizar a las delegaciones porque cada quien tiene su presupuesto. Usted ya está informado para iniciar el día con Meganoticias TBC. ¡Gracias! 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 Gracias.